¿Cómo poder olvidar? No me puedo imaginar que tan pronto regresaras a vivir en el pasado perdido en la maldad No me puedo imaginar que tan pronto regresaras a ese mundo de pecado otra vez en soledad Bendita me en la mano busquemos de Dios y de su presencia Que no se apague el fuego que el espíritu uso en nuestro corazón Brindámonos a Dios no hay que perder jamás nuestro primer amor Muerte trae el pecado y por consecuencia sufre el corazón Muerte trae el pecado y por consecuencia sufre el corazón No me puedo imaginar que tan pronto regresaras a vivir en el pecado Perdido en la maldad No me puedo imaginar que tan pronto regresaras a ese mundo de pecado otra vez en soledad Bendita me en la mano busquemos de Dios y de su presencia Que no se apague el fuego que el espíritu uso en nuestro corazón Brindámonos a Dios no hay que perder jamás nuestro primer amor Muerte trae el pecado y por consecuencia sufre el corazón Porque trae el pecado y por consecuencia sufre el corazón Cuenta el pecado y por consecuencia sufre el corazón Gracias.